La tercera edición del Corredor de Ofrendas 2016 en Puebla, con 17 sedes, tiene como tema central los 485 años de la capital poblana. El Ayuntamiento de Puebla, con la participación de las dependencias estatales y municipales, universidades así como empresarios, organizaron el Corredor en cuatro etapas históricas. Fundación, en la Sala de Regidores del Ayuntamiento, Virreinato en la Secretaría de Salud, siglo XIX en el Congreso del Estado y siglo XX y actualidad en el Museo Nacional de Ferrocarriles. Ocho obras monumentales que forjaron la identidad de la ciudad. Casa del DIN, montada en el Puente de Bubas, Catedral de Puebla, en la Auditoría Superior del Estado. Capilla del Rosario en el Palacio Municipal, Teatro Principal montada en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. La ofrenda de la Biblioteca Palafoxiana en el Barrio del Artista. Los fuertes en el Tribunal Superior de Justicia, Palacio Municipal, y Museo Internacional del Barroco. Y cinco protagonistas, Reina Isabel de Portugal, Juan de Palafox y Mendoza, Esteban de Antuñano, General Ignacio Zaragoza y Aquiles Cerdán Alatriste. Las ofrendas estarán montadas del 14 de octubre al 2 de noviembre y se esperan unos 800 mil asistentes. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.